Allí está Javi Aquí las traje ahora para que saluden, vamos a ver Muchachas, ¿cuántos se conectan? Vamos a ver Hemos detectado una nueva sesión en Tujima Betty Rivera, hola, hola, ¿cómo están? Saluden, saluden, niñas Hola, ¿cómo está Javi? Está escondida Javi, aquí está Javi Bueno, como se lo había prometido, aquí estamos, aunque ya no platican mucho Pero bueno, aquí para que saluden a todas las tías de YouTube Smiley J, Smiley J Smiley Judy ¿Están viéndome? Siento seis personalitas ya Bueno, aquí estábamos conectados ahorita Ahorita vamos a saludar a los muchachones Que ya van a... Que ya me lo salen tanto... Están acá, atrás, cámaras, como dicen Qué lindo verlos, así es Bueno, les había prometido Probablemente, le dije Viernes o sábado, pero aquí están ya, miren Aquí están las chiquillas ¿Cómo están chiquillas? Good Se les solté el cabello porque están... Siempre lo crean amarradito, miren Están greñudas Bueno, están greñudas, tienen su cabello largo Les ha crecido el cabello También a Judy Les ha crecido el cabello Y bueno Qué bonitas y grandes están Gracias, gracias Espero ya hayan tenido Pues un bonito fin de semana Y que todavía no se nos acaba Y todavía no nos queda parte de esta noche Pues yo aquí con las chicas también Con las chiquillas Hola, qué tal Bienvenido a todos los que se están conectando En estos momentos Qué hermosa Dicen que están hermosas ¿Quién es la más hermosa? ¿Quién es la más hermosa? ¿Quién? A ver ¿Quién es la más hermosa? ¿Hablen pues? ¿Quién es? ¿Hade o Judy o...? ¿Quién es la más bonita? No, las tres son bonitas ¿Ok? ¿Ok? Ok ¿Ready para la escuela mañana? Ya Ok pues Vamos a ver Vamos a ver Que les preguntan aquí ahorita ¿Las qué? ¿Las qué? ¿Las qué? Las tres son bellas Muchas gracias Las tres son lindas A veces dicen que las tres son lindas A veces dicen que las tres son lindas Las tres niñas Bueno, ya tenía muchas que no salían juntos Vamos a darle con una mía que hacerla Si no Ya están grandecitas ya Kevin Kevin ¿Quieres saludar antes de que salga? Antes de que salga Kevin Kevin va a salir y ahorita No sé, un ratito regresa más Va a saludarlo Kevin ya lo saludaron ese día Sí Sí Pero tenemos aquí un en vivo familiar ahorita Para que todos los saluden Yo les había prometido la vez pasada De que pues sí vamos a hacer un en vivo Para que saluden a todos A toda la familia Aquí está Kevin 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 Hola Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están mi amigo? ¿Cómo están mi amigo? Esa es Daniela Que estáis cuando hacía los videos de que se atacó mexicano Luego hacemos el video Luego le damos un recorrido a todo A todos A todos los videos Vamos a grabar otra vez Un poco para todos ustedes Lo poco que se pueda Pues no se lo subimos aquí Como les dije la vez pasada Yo casi soy muy, muy flojo Para, para, para editar Y hacer esas cosas No me gusta Lo que ha hecho pues Que es Lo que lo hacía era Kevin Kevin Qué guapo está Dice Betty Rivera Ok Está bien Ya va a salir Vaya pues Con cuidado Ok Kevin va a salir ahorita Ahí te vas a salir la puerta Me siga Ja Se le hay un dientito Ja Chavo Recuerdo que ni Que temptation These two Retro swallow Bye papi Me avisa ya cuando regrese Lo que quiza Me avisa Si Dice si No nos abandonan ese hammes Que grandes están Ya están grandes Las niñas Van creciendo Bueno yo no la verdad la diferencia porque la veo todos los días pero ustedes si le ven la diferencia donde está bray y tan joel y davy ven a saludar con el aquí está aquí está yo el beisbolista yo hola qué grandes están las niñas qué ternura ver a las tres princesas tan bonitas y grandes bendiciones abracito dice desde honduras saludos hasta honduras ya están ready para mí en la escuela dice hola joel hermoso sí hola joel aquí está joel aquí está david también ven david para acá párate 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 ahí con joel quién es el más alto joel o david david pero yo tengo como más years tiene 13 años contra 16 de joel tiene más grande este tema de vida son los niños el pequeñito de vivir como tan pequeñito de vivir grandote ya creció mucho que hace nos dice nos se nos puede vivir gracias bueno a bryant ya lo vieron ese día brayant también está ahí sentado a ver si viene aquí y y y y y y y y y el de camiseta café se parece mucho a su mamá es david y que te parece mucho a tu mami dice oh gracias es david davisito muchas gracias jajaja bryant ven acá bryant para que saludes y ya te vas si quieres porque bryant ese día estuvo conmigo en el en vivo y ya bryant y y y y ryan y más pequeños qué tamaño son bien grandotes bueno aquí están los chamacos yo ya que vi ya los saludos que ya está salió un mandado y ahorita regresa salud y está yo el hito de visito y vayan sentado gracias gracias bueno lo prometido es deuda aquí estamos y también la vez pasada me hicieron una pregunta y bueno les comenté que en otro en vivo en otra ocasión les iba a comentar eso a ver david sigue tocando piano todavía sigue sus prácticas él también como le dije la vez pasada él tiene clases de música y instrumentos tocas allá la trompeta dice toque ya dice que queremos a nuestros niños hasta me dan ganas de llorar de ese aquamarine y es tan grande tal vez uno a veces uno papá no le no les pone atención que tan grande están pero pues yo creo que cuando ustedes lo ven aquí por cámara ya ustedes se dan cuenta que qué cantidad han crecido y bueno el tiempo que tiene pues que su mamita se le fue y ya hayan pasado más de tres años y miren ya que grande están el tiempo pasa rápido a veces uno parece que el día no se te va a terminar pero a veces dice uno ya les cabe la semana y de repente cuando uno lo ve ya pasó un año dos años tres años ya son unos muchachones son unos muchachones que pueden bien bien educaditos así es gracias a todas las presentes que están conectadas aquí con nosotros ahorita se lo agradecemos de todo el corazón por este pues por seguir apoyando este canal especialmente por por los niños como les digo a ellos este ellos ellos este no quieren salir a veces pues también platican platican muy pocos un poco callados como les digo les respeto yo su espacio a ellos pues ya tienen una edad que pues David ya tiene 13 años yo él tiene 16 17 que ven 18 y pues tampoco puedo yo obligarlo a forzarlo a que salgan los vídeos y bueno como les había yo este prometido les digo vamos a hacer un en vivo que salgamos todo a saludar sin gusto de verlos de vuelta sin falta no se pierdan me da deseo de llorar siempre que siempre que siempre soy fiel lo quiero mucho gracias gracias a todas las personas que han estado aquí desde pues desde el principio del canal y bueno aunque tanta controversia que ha habido por ahí pero bueno siguen aquí apoyando a esta linda familia que estamos nosotros muy agradecidos muy agradecido con todos ustedes la verdad pues como les digo siempre les daremos nuestras gracias infinitas a todos que están las niñas a ver si quieren despedirse muchachones para que se vayan a ir a no sé a dónde vayan a que lo que vayan a hacer lo que vayan a hacer si quieren despedirse de las gracias ahí a todos los que estén conectados son son más de 370 personas den las gracias y si quieren se van a sentar allá o lo que vayan a hacer son las actividades que van a hacer ahorita ok bye guys y y gracias por todo su apoyo y les veo en otro video en otro video si bye guys gracias por estar aquí con su bye y con toda la familia les damos a todos y gracias por su apoyo bye guys gracias a ver las chiquillas y quieren hacer asisme Hertway sí y sí 2 5 5 그거 que quiere cantar iIORA a ver qué quiere encantar quiere que el crece quente dice canado i hani a ver a ver qué quiere encantar si quieren que le cante o no vamos a ver si quieren que les cante y si no vamos a si no le decimos va a ver qué dice la princesa bonita así que cante cuánto dicen que canten la mitad más de la mitad a ver qué van a cantar no hay con eso a ver otra vez otra vez porque no las escucharon dice no las escucharon guay a ver a ver comienzan a la de tres ok 1, 2, 3 y October, November, December, May, June, July, August, September, October, November, December, These are the months of today. Wow, nice. Cortita para ver bonita. A ver, ¿qué otra canción quiere que le canten? ABC. ¿Otra? Luego se te olvida, luego se te olvida el ABC. Spooky. Spooky, scary skeleton. A ver, ¿cuál sabe cantar? Ummm... Rumpstumstum, Rumpstumstum, Guli, 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 Guli. Jajaja. A ver, pues otra, 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 a ver, otra. ¿Otra? Otra. Otra, a ver, otra, otra, diferente. Encanto. 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 ¿Se acuerda la que cantaban de Encanto? Sí. Sí. ¿Y en Sing to? No sé. Encanto. Él dice Encanto. Encanto. ¿Y en el nombre de Bruno? Vea, deja, deja, con esa pomita. ¿Y en el nombre de Bruno? ¿Bruno? Oh. ¿Cuál es? Usted, no se sabe hablar de Bruno, no, no, no. No se sabe hablar de Bruno, no. Lo hablo de la época, y no fuera de la accepts a la luz, y no fuera de 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 la luz. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿O cuál más? Vamos a ver qué dicen aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Aplausos! 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 The people in the bus, go up and down Oh, oh, oh I know A ver, palest The wheels on the bus go round and round Round and round Round and round The wheels go round and round Go round and round Audrey child What else? Clack, clack, clack Peep, peep, peep I want to watch your Coco Mellon I see the sun I like to watch your Coco Mellon Coco Mellon? Yes Oh, a head, zig and sharp What is it? A zig and sharp Oh no, head, shoulder, knees and toes, knees and toes Head, shoulder, knees and toes, knees and toes And an eye and ears and mouth and nose Hands, shoulder, knees and toes, knees and toes That's it? Yeah Bravo There's more and more and more Yeah, maybe they're just faster Yeah Wait, how do you say this? What? Like a spider song? It's like, it's the Disney spider Yeah The Disney spiders come up on the sky Down came the rain and washed the spiders out I forgot Down comes the rain No, the sun, the sun, the sun came out I forgot I don't know I don't know What? I was somewhere, it was my birthday, you, you bought me a teddy bear Yeah Oh, happy birthday too Yeah, yeah The inside Yeah The inside is broken Yeah Yeah Mm-hmm O lo, o tú lo rompiste? No No No, I just said it was me Mm-hmm And I told her to catch it, but she didn't Yeah Dice que le... Bueno, trate de... 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 ¿cómo se llama? De... Le dio un... este... un teddy bear, pero... pero... ella sigue... ella sigue... ella sigue con su teddy bear, con su old teddy bear, con su... con su osito que le regaló a su mami, sigue todavía... ahí está descocido del cuello, pero ahí todavía lo sigue Mami es mi mami Dice que es su... 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 ¿cómo se llama? Su mami Yes What? The teddy bear Teddy Teddy Oh, no, 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 I got... I got big... no... No You know the big teddy? Dice que es su mami, no? Oh, yeah, yeah, the big one Yeah But when you... A ver, ¿cuántos años tienes tú? Um, seven No No ¿Cuántos años tienes? Seven No Maite, ¿cuántos años tienes? How old are you? How old? Yeah How old are you? How old are you? You, Yudi? Seven Nine No You? I told you you're eight I'm seven years old I'm seven I'm seven Okay, yo sé Okay, Jade tiene? Seven Oh, siete 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 Enio 八 Ocho ... y siete I'm... I'm seven Siete En Spanish es siete Pueden contar hasta Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Dónde está? Seis, siete, ocho, ocho Nueve, no nieve Mira, tú tienes siete Seven, eight, ocho Nine, nueve Así es, ¿ok? So, like, me and my dad are in, like, in numbers Because, like, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine Nine, yeah I'm ten, my dad's going to be nine, I'm going to be eight Then I'm going to be twelve, my dad's going to be nine Ah, I'm going to be nine Ah, I had three years, you said You remember you had three years before? Oh, yeah I remember I was one years old and I was two years old Do you remember when you were a baby, no? Yeah No, you don't remember I was in, like, one Do you remember when you were a baby? Mm-hmm Do you remember? Oh, yeah When you were a baby, yeah? Oh, yeah Can I wash my money? If you were in the bathroom, check it out My hand is sticky Watch my money Ah, because, too, I'm going to be one with the gomita Ya ve como tienen los dedos ahora Jajajaj Jajaj 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 Tampoco te vas a ir Jajajaj Saludos, saludos, gracias por estar aquí en este like del familiar Jajajaj Hermosa familia Jajajaj Jajajaj Jajaja Jajajaj Saludos a todas las personas que están conectados Jajajaj Jajajaj Sí, Misael tendrá muchas princesas que lo cuiden cuando envejezca, dice, bueno, espero, a ver si me cuidan cuando ya envejezca, si no me, si no me tiran por ahí. ¿Ya? Ya. Dice, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bueno, yo les dije que iba a ver este otro. Que en otra, pues en otro en vivo, pues les voy a platicar algo sobre eso, pues ya vamos a platicar algo referido a ese tema. Pregunta indiscreta. ¿De qué región son? Me dice, ¿de qué religión son católicos? Nosotros creemos en Dios. Creemos en Dios y bueno. Saludos familia, dice, saludos, saludos. Estamos aquí ahorita, este, bueno, las niñas se fueron a lavarse las manitas. Hello, this is white hair. This is corazón. A ver. Corazón. ¿Qué no era así? I think my brain was not like this. No era así, ¿qué tú decías? No, dude. Así. ¿Cómo era que tú decías así? Oh, ya, así. No, así, sí. And then do like this. Muchas gracias, muchas gracias. No, eso no, eso es un corazón. No, así, mira. ¿Ve? ¿Ve? Para yo, garzón, dos. Tu corazón. Tu corazón. Sí, tu corazón. A ver, a ver, Misael siempre haga video así con las niñas. Vamos a hacer video ahora. Ahora cuando estemos haciendo aquí con tarea, la vamos a traer a la escuela. Voy a tratar de grabarla un poco, ¿ok? Y la vamos a subir un poquito de contenido para ustedes. Especialmente para todas las, para todas las personitas que después siempre han estado aquí pendientes de la familia. Disculpen por no haberles, así es, Fide, gracias. No, gracias a ustedes por estar aquí. Pues también, ya saben que es un gusto compartir estos momentos con ustedes. Que si desconectan ahí, ¿no? Se nos va la luz. Quedamos a oscuras. Sí, vamos a hacer más videitos ahí, pues, aunque sean grabaditos así, pero, aunque sea cortitos, pero se los vamos a subir aquí al YouTube. Y vamos a tratar también de subir al Facebook. Ok, ok, gracias, gracias, sí. Se los agradecemos de todo corazón, ¿ok? Que estén al pendiente. Y bueno, ya saben, pues. The last one. The last one. Mira. Saludos desde Querétaro. Gracias desde donde nos están viendo. Bellas princesas. Gracias por cuidarlas. Disculpen por seguir insistiendo. Bueno, algunas personitas me habían, me han comentado, pues, siguen insistiendo con la idea de un pillbox. Se acercan las fiestas navideñas, no me lo tome a mal, se les quiere venir. Bueno, este. Eh, vamos a poner un, un, este. ¿Qué será? En vivo de Facebook. Este, les, hace rato les subí un en vivo ahí, pero era el en vivo que estaba en Facebook. Eh, solamente se los, eh, bueno, ya lo vi a, creo que hace dos días, vía, vía, este, pues, ha hecho un envío en Facebook y se los publiqué ahí en YouTube para, pues, para compartir un poco con ustedes. Saludos desde Campeche. Saludos desde Campeche, veamos, este, habíamos pensado eso del, 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 del P.O. Box. Vamos a abrirlo y luego cuando ya esté abierto, le vamos a, pues, a dárselo aquí el P.O. Box para, como se llama? Se llama, igual que el canal se llama, yo necesito blog, se llama el, la página de, de Facebook. Ahí le vamos a compartir luego el, 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 el P.O. Box, ok? Cuando tengamos chance de ir a abrirlo, vamos a ir y bueno, ya saben. Yo sé que muchas personas, pues, quieren, quieren, este, pues, no sé, eh, apoyar a las niñas, a los niños. Eh, la verdad, pues, como les digo, lo voy a publicar, pero no es obligatorio para ustedes. Entonces, el que guste, pues, se les recibirá con todo, de todo corazón y dándoles las gracias como siempre. Brian está guapísimo. Brian. No, ya se fue Brian. Brian está por ahí. Está jugando ahorita. Sí. Dice Maripili, Rauwa. Brian está guapísimo, muy atractivo. Misael, tienes que cuidar mucho a tus hijos. Todos son hermosos. Gracias. Bueno. Vamos a, bueno, yo siempre, siempre se les tiene el mayor cuidado, pues, ya saben que, pues, el que, el que cuida de la familia, pues, es nuestro, nuestro, nuestro Diosito, que siempre está al pendiente de, de cada uno de todos nosotros, de todos ustedes también. Siempre hay que pedirle a Dios que proteja a nuestra familia, donde quiera que, donde quiera que vaya, donde quiera que estén, cada minuto, cada segundo que pasa. Y, pues, darles gracias por seguirnos, este, pues, seguirnos, este, cuidándose. Oh. Es un gato. Es un gato unicornio. Miau, 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 miau. En los ojos, mira. Miau. Slipping. Dile gato wake up. Gato wake up. Bájense abajo, porque no se ve, no se les ve la carita. Bájense abajo, síndense. Qué alegres se mean las niñas. Así es, gracias. Qué alegría. Hermosa princesa, dice. Princesa, jadecita. Beso, muchacha, dile. Dale beso, pues. Ahí, ahí no te ven, mira, ahí Maite no se ve. Hazte más para atrás para que tú te puedas ver bien. Hazte más para atrás para que tú te puedas ver bien, dile. Eso, ahí tú ves. Ahí sí te ve mejor ya. No, pero no te escondas para allá. Si te escondes, se va a ir más para allá. ¿Tú ves? Qué guapas están, dice. Y eso que anda engreñudita. A ver, bueno, ahorita le solté el pelo porque siempre lo creen agarrado. Ya le creció mucho el cabello, miren. ¡Oh, tú, ¿qué? ¡Está engreñido! Ya saben, ya saben. No le hagan caso a la gente. Cuídense mucho. Así es, gracias. Gracias, 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 gracias. Nosotros, nosotros siempre, este, pues, estamos aquí. Como dice, los buenos son más. Somos más. No, este, le pongan atención a lo que la gente diga. Qué lindas las niños. Oh, papá, ¿do recuerdas una bebé? Oh, sí. En el piso. ¿Cuándo? La bebé está muerto. ¿Dónde es eso? Oh, sí, sí. Pero yo estaba en el momento cuando Miss Harder nos enseñó a hacer un rato, y vimos el perro muerto. ¡Wow! Y todos mis amigos, todos mis amigos, no mis amigos. ¿Tu amigo? ¿Tu amigo? Tu amigo. Mi amigo. ¡Look! ¿Puedo ver este emoji? ¿Y el pájaro estaba morido? ¿El pájaro estaba morido? ¿Si? 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 ¿Maite? Dice que el pájaro estaba morido. The bear is dead. The bear is dead. Oh, yeah. The... 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 Judy's not Mexican. I'm Mexican. I eat Takis. I eat Takis. I eat Takis. I... I can show proof. Dice que ella es mexican y ella come salsa picante. Jade, dice que ella es mexican. Que Judy no es mexican porque no come... No come salsa picante. I can show proof. Dice que... Dice que solamente come Takis, Judy. Takis. Y tu, Maite? You eat the spice? Some bears. I... Yeah. Tu come pura... Tu come pura gomita. Hey. ¿Qué dicen? A ver. I serve a J-A-D-E. J? Yeah, J. J-A-D-E. J-A-D-E. Vamos a ver dónde te dice Javi. I saw... I saw... J... 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 J...